Futuro de los derechos humanos. La primera pregunta, ¿habrá futuro? Yo no tengo respuesta, pero es una pregunta que hay que hacérsela. Ese duelo entre egoísmo como individuo, a su vez la necesidad de solidaridad, este duelo, ha estado descompensado a favor del egoísmo. Formidablemente el egoísmo ha triunfado y ha impulsado toda esta formidable creación. Pero no puede parar. Esa es la historia del capitalismo. No puede parar. Porque necesita que dediquemos el tiempo de nuestra vida a satisfacer el mercado, la nueva religión. Yo pertenezco a una generación que soñó con cambiar el mundo porque íbamos a cambiar las relaciones y producción y distribución. Y por lo tanto íbamos a tener una humanidad mejor, ingenua de nosotros. Porque es más fácil tener un cambio material que un cambio cultural. En esta etapa la felicidad está en seguir pagando las cuentas del fin de mes y comprar más y contraer nuevas cuentas. Y cambiar el televisor y el teléfono. Por favor, que salga uno nuevo y es más eficiente. Y si me quedo atrás... Y hay que estar enchufado, conectado. Y sale que tarde. Y yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero le faltás vos, porque no tenés tiempo. Y acá viene una cosa. Yo no hago apología de la pobreza. Lo que hago, apología de aprender a vivir con lo necesario y tener tiempo, sencillamente, tiempo libre para gastarlo en lo que se te antoje sin joder a otro. Y a eso le llamo libertad. Y no puedes comprar vida. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo gastas tu vida? Porque, de hecho, la civilización de mercado, de hiperdependencia del mercado, determina que tú no estás comprando con plata, sino que estás comprando con el tiempo de tu vida que gastás para tener esa plata. Todos podemos. gastar un poco del tiempo de nuestra vida en el servicio que significa procurar, contribuir a superar dramas de postergación de derechos humanos que están por todas partes y a la vuelta de la esquina. porque si no hay una lucha por mejorarnos en nuestro natural egoísmo, más claro, si no cambiás vos, no va a cambiar el mundo. Para que el mundo cambie, tenemos que cambiar también nosotros. En algún momento lo dije. Hay crisis ecológica y peligro ecológico por debilidad política. porque la política no puede conducir a nuestra civilización. Yo aplaudo esos muchachos voluntarios que van a sacar botellas del agua y cuestiones por el estilo y tratar de limpiar los basurales. Sí. Aplaudo. Por la actitud moral que significa eso. Pero tenemos que cambiar los parámetros de toda nuestra civilización. Porque, paradojalmente, sabemos lo que hay que hacer. Tenemos los medios para ir. Pero somos incapaces de tomar las decisiones que hay que tomar. Y todavía, de vez en cuando, hay algún gran, gordo presidente de un país gordo y pesado que se da el lujo de decir que lo del cambio climático son cuentos chinos. Hay que invertir muchísimo en la cabeza de las nuevas generaciones para que no sean tan egoístas y tan estúpidos como hemos sido nosotros incapaces de frenar el conjunto de intereses que nos están condenando. Está ganando el corto plazo y hay que trabajar para las generaciones que vienen porque ellos tendrán que navegar en la ruina de este barco que se llama tierra. La sobrevivencia del sapien en el futuro no es un regalo de los dioses o un automatismo de la naturaleza. Depende de sí mismo como especie que utilice su capacidad a favor de defender el capital colectivo que significa el complejo de vida que está en la tierra. La verdadera fuerza no está arriba, está abajo. Pero el problema es que los que están abajo tienen que darse cuenta de la fuerza que tienen. Porque sin fuerza colectiva está frito. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!